Miren, gracias de nuevo señor director, miren, yo quiero seguir con el tema de Duquesa y de los ayuntamientos, aunque tengo otros temas, porque decía Aníbal, hablaba de la situación de las alcaldías, de todas las alcaldías donde hay nuevo alcalde, no importa de qué partido sea. Claro, en el caso de la alcaldía de los principales municipios, más perjudicados los alcaldes del partido revolucionario moderno, que son la mayoría, ¿verdad? Pero, pero déjeme decirle lo siguiente, ¿qué pasa? Yo no voy a hablar de las condiciones en que esos alcaldes han recibido, han recibido las instituciones que comenzaron a dirigir desde el pasado viernes. Yo creo que primero esos alcaldes, lo primero que deben hacer todos es una auditoría de la gestión que termina, que en el fondo es una auditoría, es una especie de escritorio limpio para que se inicie la gestión suya, la suya. Es un corte. Un corte. Y entonces ahí usted sabe, y el país y los municipios a los que usted va a dirigir, ahí usted sabe, ellos van a saber qué le están entregando para que cuando a usted le toque entregar también pasa lo mismo. La mayoría de los alcaldes, bueno, hay casos de alcaldía que no fueron a entregar los alcaldes. Hay casos donde los alcaldes no le entregaron a sus sucesores. No con uno o dos casos. Eso no está bien, porque por mal que usted lo haya hecho, usted debe ser el primer preocupado en que se le haga una auditoría. No, porque, perdón Daniel, la auditoría no se va a parar ni se va a dejar de hacer por el hecho de que el alcalde no haya acudido a la juramentación del nuevo incumbente. Lo que pasa es que en algunos lugares ha habido enfrentamientos tan fuertes entre los competidores por la alcaldía que el alcalde saliente, el alcalde saliente ha preferido, en algunos casos, como usted señala, no asistir a la juramentación, no asistir, precisamente por esa situación de tirantés que existe entre los seguidores de uno y de otro partido. Así es. Eso es lo que ha pasado. No, ya no, ya a veces hasta del mismo partido. No es huyendo a nada, porque no van a poder huir a una auditoría. ¿Qué hay que hacer en cada ayuntamiento y en cada junta de distrito municipal de este país? Por la tirantés y la poca vocación institucional de los que han salido, porque su rol y su obligación es entregar, hacer todo el protocolo. Bueno, pero yo no creo que los nuevos hayan llevado claques. En la entrada del ayuntamiento, del palacio municipal, para que cuando salga el alcalde empiecen a bolsearle barbaridades, ladrón, delincuente, corrupto. Eso está mal, eso está mal. Cuando entra, cuando sale, sin tener las pruebas para eso, sin tener las pruebas para eso, yo creo que un alcalde tiene también la decisión de no exponerse. Eso es condenable. Y eso pasó en Barahona, lamentablemente. Me dicen que lo de Barahona fue algo terrible. La forma en que insultaron al alcalde saliente, a todo su personal. Y esto no es necesario. En este momento, el nuevo alcalde y todo el que está ahí con él necesita de los que van a salir, de la experiencia de los que están saliendo y de la, diríamos, de la vocación de servicio de esa gente para ayudar a la ciudadanía, porque todos necesitamos ayuda en este momento. La norma aquí es que los que van a salir reciben por anticipado la visita de los que se creen que van a entrar y comienzan a hostigarlos. Vete parando de ahí, que ahí voy yo. Bueno, eso es reprochable, eso hay que reprocharlo. Eso no se debe nunca apoyar, ni uno hacerse la vista gorda con ese tipo de cosas. Lamentablemente, como dice don Álvaro, esas son cosas que ocurren en esta selva, ¿verdad? Porque todavía no aprendemos. Y eso no se da, déjenme decirle, eso no se da entre rivales puramente políticos. Señores, lo hemos visto hasta entre familiares, familia, hermanos, primos, que militan en partidos diferentes y nosotros hemos visto ese tipo de enfrentamiento, que se olvidan de todo, se olvidan de sangre, se olvidan de familiaridad y todo eso. Entonces, ese tipo de cosas tiene que cambiar aquí en la República Dominicana. Entonces, Aníbal también, ya terminando su comentario en el segmento anterior, hablaba del presupuesto y de que los alcaldes apenas, por el tema del coronavirus y el no pago de los arbitrios, ahora van a tener que rascarse lo que entran con lo que le otorga la ley, ¿verdad? Que es lo que está dando el gobierno, creo que anda por unos 3 puntos... Un 2.13 cuando debería ser un 10%. El Estado le debe 80 pesos de cada 100 que debería entregarle a los ayuntamientos. 2.13 y de eso... Un déficit acumulado de 18 mil millones de pesos en 7 años. No, no, en 7 años no, porque esa ley la aprobó Hipólito Mejía. Es la ley 166-03. Que en su último presupuesto entregó un 7%. Hipólito Mejía. Perdón, es la ley 166-03 del año 2003, la que establece el 10% del presupuesto para financiar a los ayuntamientos del país. Ahora, nadie, lamentablemente, y yo me he quejado amargamente durante años de esa situación, nadie, absolutamente nadie, ha cumplido nunca con esa ley. Que yo creo que hay... Pero nunca nadie, perdónenme aquí, pero nunca nadie la incumplió tanto como este presente gobierno. Que la encontró en un 6% y lo ha ido reduciendo a un 2.13 porque se estableció un mecanismo de manera directa, focalizada, hacer una serie de ejecuciones en base a ese presupuesto no otorgado de manera directa al ayuntamiento, sino que se maneja a través del gobierno central. Y se hace para fortalecer a los ayuntamientos oficialistas. Incumplir más o menos, es incumplir. Es incumplir como quiera. No importa que sea más o menos. A la ley hay que cumplirla. Sí, pero importa ahí. Porque estamos hablando... No hay que cumplirla menos, sino hay que cumplirla más. Estamos hablando de... Cuando tú pudieras manejar 4.000 millones de pesos, tú pudieras manejar 8.000 millones de pesos. Lo que pasa es que el legislador fue un poco alegre cuando estableció un 10% para los ayuntamientos y un 5% para la UAS y un 4% para educación y sumando todos esos... Una locura esa parte. Es una locura. Hay un 113% por leyes especiales. El legislador fue alegre al establecer ese 10% que era imposible. Pero independientemente de que fuera... Daniel, además, fue alegre en ese momento, pero entonces ha sido Aragán el legislador para buscarle una solución a ese problema. Habría que legislar de nuevo para que no se tenga que estar violando la ley frecuentemente. Bueno, pero aquí ha habido partidos y presidentes que han tenido el Congreso bajo su control. El Congreso como sello gomígrafo y esos presidentes que han tenido esos congresos que le mandan la cosa y se la han aprobado hasta sin leer también para quitarse ese peso de encima pudieron haber tenido iniciativas para que esa ley se sincerara. Porque tú me dices a mí, se va a cumplir la ley del 10%. El que la cumpla sabe lo que eso le va a representar en términos de sus ingresos y de las responsabilidades que va a tener con otros sectores. Entonces, la iniciativa no solamente debe ser del legislador, debe ser también del Poder Ejecutivo. Sincerizar esa ley. ¿Qué es lo que realmente puede dar el Poder Ejecutivo? Un 5, un 6. Hay la experiencia de un 6 o casi un 7. Bueno, nosotros podemos, en tales circunstancias, nosotros nos comprometemos a ese 5 y vamos a cumplir con ese 5, como se debe cumplir con el 5 a la UAS, como se debe cumplir, si no con el 5 o con el 3, con el 2, a otras instituciones o a otros sectores. Lo que pasa es, y aquí hay que volver al tema de la, de la, de esta lucha fratricida que se da en la política, y ese sectarismo que lamentablemente se ejerce en nuestra política y que se expresa en las instituciones, cuando desde arriba usted manda un mensaje negativo a sus bases, a sus seguidores o a sus funcionarios, esos funcionarios, usted no tiene autoridad moral para llamarle la atención. Nosotros vemos ahora la situación de Puerto Plata, todo el mundo apoya lo que se ha hecho en Puerto Plata después del desastre del pasado domingo, sin embargo, ¿qué está pasando en Puerto Plata? En Puerto Plata se han mudado prácticamente todas las instituciones que tienen que ver con la lucha con el coronavirus y se reunieron allí con el gobernador, con el E-alcalde, con el E-alcalde, sin embargo, no han convocado a una reunión, a una de las reuniones no convocaron a la alcaldía, no al alcalde de Puerto Plata, no, 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 si quieren no lo convocan a él, no lo inviten, pero a la alcaldía, a la alcaldía, señores, de Puerto Plata, no le invitan a una reunión, eso es setarismo, eso es individualismo, eso es soberbia. Y más que ellos tienen la gran responsabilidad de lo que ocurrió el domingo ahí en Puerto Plata. Eso es soberbia, no hable de ese tema porque lo que ha ido saliendo ahora no dice, no dice eso, dice todo lo contrario. Si tú quieres... No hablamos de eso. No, para mí eso es agua pasada. No, 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 para mí eso... A mí me gusta hablar de todo. De todo hablamos. No, es que yo no... Pero él pudo haberse equivocado y el hecho de que se equivocara no lo deja de ser alcalde. Claro que no. Pero si es sobre esa base que vamos a manejar el país, ¿verdad? Vamos a investigar primero si lo invitaron. No, no, yo le digo a usted que no lo han invitado. No lo han invitado. ¡Llévatelo cundo! ¡Llévatelo cundo!